La información del transporte público de Bogotá ya llegó a Google Maps Y en una versión de la generación de consolas actual podría tener 4K Bienvenidos a Enter al Día Para todos ustedes que utilizan la aplicación de Waze, de Mubit y de la de Transmilenio y de SITP Les cuento que llega un nuevo competidor y es justamente Google Que ahora en Google Maps le va a recomendar las rutas que puede utilizar con SITP y Transmilenio Sí, efectivamente, uno solo tiene que seleccionar el lugar A y el lugar B Y automáticamente Google le creará la ruta Dándole a entender al usuario las diferentes opciones que tiene en transporte público Y dónde tiene que bajarse, cuánto tiene que caminar y todo eso Pero si les queda algo confuso, en Enter.co, aparte de la nota Van a encontrar también un video que les explica paso a paso cómo realizar este proceso Bueno, David, usted que utiliza la aplicación, ¿qué tan precisa es? Realmente no lo es mucho Supongo que es un primer paso en lo que planea hacer Google Que es optimizar cada vez más estas rutas y estas sugerencias Pero por ahora es mejor apoyarse en otras aplicaciones que puede encontrar Tanto en el App Store como en Google Play Y la otra noticia del día es que Xbox One y PlayStation 4 Puede que estén preparando una nueva versión de sus consolas Que va a tener de forma nativa la reproducción de contenido en 4K Eso quiere decir que las consolas ahora simplemente no serán más delgadas Como probablemente agregamos a PlayStation 4 Slim Así que también van a reproducir juegos en 4K Una cosa que abre dos ventanas, una buena y una no tan buena La primera es que por fin el 4K va a tener un empujón de contenido Y la segunda es que ahora todos los desarrolladores Que están tan metidos en lanzar otra vez los juegos en HD Van a tener entonces una nueva forma de sacar más dinero Y sacar un juego viejo en contenido 4K ahora Y bueno, antes de terminar les recordamos que seguimos con el especial de Camino al Oscar Donde elegimos los filmes que están nominados a Mejor Película Y les recomendamos películas que les podrían gustar Si les gustaron justamente esos filmes Para encontrar toda esta serie de notas y muchas más Pueden entrar a enter.co Seguirnos en nuestro canal de YouTube En Facebook, en Twitter, en Vine, en Instagram y en todo lo demás Hasta pronto